Bueno, entonces estamos listos. Por favor, Elefante Blanco, versión Las Cascadistas. Que pase, por favor, el número 1. Número 1. Número 1, chicos. ¿Quién es el número 1? 1. 1. 1. 2. 2. 1. ¿Nadie tiene el 1? Este... Daisy, abrí eso y mirá qué números son, por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué número es? 13. ¿13? ¿13? ¿13? ¿13? Ahí está el 1. Bueno, entonces estamos bien porque el 1 está ahí, pero no apareció. ¿Qué pasa el número 2, por favor? 1. Vaya, elija un regalo, por favor, de eso y lo muestra para todos. Así el que le guste se lo vaya a quitar. ¿Sí le puede tocar? No. Oiga, 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 lo que dice Julio. Que a saber por qué tienen tanta confianza, dice que le quieren pegar. ¡Huela! ¡Huela! ¡Qué chivo! ¿Qué talla es, por favor, Giovanna? Ese. ¡Uh, ese me queda a mí! No, él me queda a mí, Dios. Ese fue muy gordo. ¡Ey, qué chivo! Está como para mí. ¿Qué es ese? ¿Qué chivo queda? Tené, tené, por favor, que me traficaron. Definitivamente. Ay, yo voy por eso, está rico, dice Armando. ¿Qué pase, por favor, número 3? ¡Vaya, Sapo! ¡Sapo! Sapo, se les quita para la chiclín. Atención, por favor, usted tiene opciones. O agarra algo de acá o le quita esa a la Giovanna para la chiclín. ¡Eso es para la chiclín! ¡Ay, qué hermoso, hermano! ¡Para la chiclín! ¡Vaya, para mí! ¡Me queda bueno! ¡No, agarra una chuta para ti, primo! ¡Me gustó, me gustó! ¡Que sí, hombre! ¡Oh! ¡Por amor, hija! ¡Por amor, hija! ¡Y qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérez, no cantes el victoria todavía, que puede venir a quitárselo todavía a alguien a él! ¡Ajá! ¡Que le dé el beso! ¡Ah, cabal! ¡Vaya, entonces, Giovanna tiene que agarrar uno porque le quitaron el de ella. Vamos a ver qué agarra ahora. ¡Vaya, Giovanna, tú eres que va bien precioso! ¡Boxer! ¡Dale vuelta! Es mejor todavía lo que él tanto le gusta a ella, ropa de hombre, miren, miren. ¡Vaya, garcía, ahí está el centro, ve! Esa no es blusa, es ropa de cabalito, miren. Y le aseguro que eso no se lo quita a nadie, hija. ¡Eres destino de la garza, que está bien chico, Giovanna! ¡Cabal, los centros de hombres que le gustan a ella! ¡Oh, my God! ¡Son de tela, hermano! ¡Ah, es cierto, de tela! ¡Son de mujeres, son de mujeres! Pero parecen de hombres. ¿Te le da la enseñanza para acá? Sí, parecen de hombres. Centros así, pues, son los chinos. Como camisetas de hombres, sí. Así le gustan a ella. Así le gusta. ¡Vaya, que pase, por favor, el número cuatro! ¡Eso es, mi amor! ¡Era, bicha! Ojalá te salga un pantalón, porque veo que ni siquiera pantalones nuevos tenés. Ni siquiera le doy lástima, porque traes un pantalón de estos. ¡Apa, yo también le tengo que dar lástima, pero como lo ando! ¡A mí me puede ser! ¡Venga, te lo mismo me ayudó esto! ¡Eso es, camarón! ¡Hay otro canario de la canaria! ¡Eso es, güero! ¡Apa, espúe! ¡Solo una vez y... ¡Solo una vez! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vaya! ¡Entonces, por favor, saque su regalo y muestrenlo! ¡Rápido! ¡Ah, ya sé, ya sé, más o menos! ¿Quién es para mí, va a ser para ti más? ¿Para mí, va a ser para ti más? ¡Vuela, qué chivas! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, Julio, ve! ¡Cueve! ¡Eh, mira! Vuela, ve, si a vos que te gustan las ropas de hombre así grandes... ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Solo la cabecita! ¡Le mira! ¡Pure women así! ¡La talla, la talla! ¡Así como la tenía! ¡Vuela, vuela! ¡Solo la cabecita! ¡Vaya, entonces! Cualquier hombre que quiera esa camisa se la puede quitar a la chica. Ah, el gordomelo para gordomelo. Ah, el mamú, el mamú de Julio. El mamú de Julio. Vale, que pase, por favor, el número cinco. Ay, don Juni. ¿Le gusta, don Juni? ¿Le gusta? No. Qué marica. Qué marica, ¿verdad? Un salcín. Fuera marica. Tío, sapo, no te me cago, este. Vaya. Vaya. También es mi primo de tendemos. También, ¿verdad? Familia con vos, por parte de papá o mamá. ¿Papá o mamá? Sí. Por papá. ¿Por él, pues? Ajá, ¿por eso? Pues él, todos son familia. ¿También es familia? ¿Alguno? Ajá. ¿Quién es algo? También. Ah, no, hombre. Todos son familia aquí, ¿me? Es muy chiquito. Es muy chiquito eso, dice Javier. Es un hilo, jefe. Es un hilo. Yo no voy a cerrar los ojos, ¿para qué? Porque ahí. Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, se lo ponga. No, no, para Sammy. No, es que para Sammy también. No, es que para Sammy también. Estarte la camisa también. No, yo le voy a cerrar los ojos. No, que no se lo ponga. Y es de él, ahorita es de él, el que puede hacer lo que quiera con él. Es que va a empezar a poner de él. Pues sí, pero si te gusta lo va a quitar como sea. No, sin camisa. No, sin camisa, Nano. ¿Ah? Sin camisa, hijo. Esto me está en la cara, Nano. Esto me está en la cara, Nano. Esto me está en la cara, Nano. Es que es chulo, esto te la pasa, Nano. No, no, no. No, no, no. Es que es pachito tener el estómago hoy, Nano. Últimamente como que has hecho ejercicio, ¿te ves? Jajaja. 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 Una escena de Sammy, Nano. Con un chivardari. Jajaja. Jajaja. Yo le voy a quitar a su esposo. Jajaja. Que el que mi novio no me quiere. Jajaja. Jajaja. Ahí está el novio, ahí está el novio, ahí está el novio. Jajaja. 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 A cualquier chica que le guste esa camisa, ya sabes. Se la puede quitar a Nano, yo creo que la única la va querer La Nayeli, porque tiene el del olor a nano. Sorry. Jajaja. Jajaja. Que lindo! Esto está para mi hermanito. Que pase por favor, y a continuación el número 6. Aprovechese. Jajaja. para hacer chicle y chicle que en el llamado que tiene por nueve van a estar echando los dos van a estar echando a otro lado yo soy oh my god que hombre más inteligente quien es el salvado y a nosotros quien es el número seis ya ves pueden dar pernos con patichores a los palos de la junta ajá a ver quien era ese pasmado que oso ay que buena ay no era el otro el otro era el otro el otro caballo que lindo yo lo quiero que se lo ponga yo lo quiero ay si está bonito ponga que se lo 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 ponga epa ¡Déatela! ¡Dios, cuate! ¡Ay, no! ¡Ay, la loca! ¿Qué estás haciendo por estos lados, mija? ¡Vaya buscando un hombre! ¿Para qué? ¡Para que me golpee a papi! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El 7, por favor! ¡El 7! ¡Hola, mami! ¡Que no se lo deje quitar, dice! ¡Quítensela, por favor! ¡Sí! ¡Vaya, que se lo va a dejar! ¡Número 7! ¡7! ¡Así ya les cae el sol dentro, hermano! ¡Párese, párese! ¡Van así, miren! ¡Mira como de gym, de esos de gimnasio! ¡Es la pop! ¡Es un centro! ¡Soy hombre, dice! ¡Soy hombre! ¡Ay, no! ¡Hasta el pop! ¡No te ponen una tabla! ¡Ajá! ¡No te quedo, papi! ¡Márame! ¡Voy a hacer, papi! ¡Tengo otro! ¡Eh! ¡Qué chivo! ¡Mira, vos todos estábrando desde el color, hermano! ¡Ajá! ¡Gané! ¡Estaba chivo este! ¡Ya me gustó como centro, como camisa! ¡Qué pase, por favor, el número 8! ¡Ocho! ¿Qué pasa, Lulo? ¿Por qué camina así? Lulo, voy a quitarle a alguien si usted quiere. ¡No, Lulo! ¡Vaya tú! ¿Quiere un vestido, Lulo? ¡No sé cuánto voy a quitarle a alguien, Lulo! ¿Seguro? ¿Seguro, Lulo? ¿Seguro, Lulo? ¡Ah! ¡Eres que chiva, camisa! ¡Por razón, Lulo! ¡No sé cuánto voy a quitarle a alguien! ¡No, es que yo no anduve buscando! ¡Solo agarrar, Lulo! ¡Seguro, Lulo! ¡Seguro, Lulo! ¡Seguro, Lulo! ¡Jabal de las que le gustan a él! ¡Jabal de las que le gustan! ¡Nomás que es ese! ¡Y la pato! ¿Si le queda? ¡Mediana! ¡Ah, pues si le queda! ¡Perez, no es la gracia que no soy todavía! ¡Jaja! ¡No, qué gracia porque... ¡Ah! ¡Ok!